Regrese al semáforo rojo, esto por el colapso del sistema de salud y el incremento de casos de contagiados por COVID-19. A un mes y medio de que Quito pasó al semáforo amarillo y desde entonces los casos por COVID-19 se incrementaron de manera exponencial, llegando a 9.893 contagiados y 534 fallecidos. Situación crítica porque el sistema de salud está colapsado. Ante el panorama, la Defensoría del Pueblo pide confinamiento para la capital. No preveímos la difícil situación del sistema de salud. Genera esta alarma y esta alerta a la Defensoría del Pueblo de regresar al confinamiento para contener nuevamente la pandemia. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, explica que es un llamado al alcalde de Quito y al COE Cantonal para que de manera urgente exhorten al COE Nacional a regresar al semáforo rojo hasta que se fortalezca el sistema de salud. Por eso nuestro exhorto no es simple y llanamente una sugerencia, es una exigencia de que el COE Cantonal, de que el alcalde del cantón Quito tome una decisión que proteja los derechos de las personas y ese pronunciamiento tiene que tener una respuesta inmediata. Al ser consultado sobre la posibilidad de regresar al confinamiento, el burgo maestre dijo Estamos evaluando nosotros desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de la mortalidad, desde el punto de vista de la disponibilidad del sistema sanitario. De inmediato, por votación unánime, el Consejo Metropolitano aprobó una resolución que exhorta al COE Nacional a adoptar medidas restrictivas pero que se mantenga la ciudad en amarillo. Y creo que es importante que, teniendo muy claro la reactivación económica, se impongan ciertas medidas de excepción para el Instituto Metropolitano. En el documento consta que el toque de queda sea desde las 19 horas hasta las 5 de la mañana, la implementación de la ley seca, prohibición de reuniones sociales y restricción de uso del espacio público, parques, canchas y escenarios deportivos, además la eliminación de los salvoconductos con excepciones y que la competencia pase a ser del municipio. Pedidos que en varias oportunidades han sido negados por las autoridades de gobierno, informó Priscila Cadena.